Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Ya estamos aquí en Explorando Ando, como todos los lunes. Feliz inicio de semana. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Es la segunda ocasión que está con nosotros aquí en el programa. Rodolfo Palacios. Rodolfo, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por admitirme por segunda vez. No, pues es todo un placer para nosotros porque Rodolfo, como ya habíamos visto en la entrevista anterior, pues es actor, pero el día de hoy vamos a platicar de su faceta como director, porque déjenme decirles que además de que es difícil la actuación, bueno, el migrar de sólo actuar en cine y que aparte pues tiene ciertas técnicas, es diferente a la actuación en teatro, es diferente a la actuación en televisión, a la conducción, todo tiene sus especificaciones, pues el dirigir es una labor más loable porque el director pues es el que se encarga de todos los aspectos de arte, del guión, de conjuntar, de organizarse con las locaciones, de dirigir a los actores qué tipo de expresión y de emoción tienen que mostrar. También está conmigo mi co-corrector, Jorge Domínguez. Jorge, bienvenido. No, pues estamos escuchando lo que tú dices. Hola Rodolfo, de nueva cuenta, qué bueno que estás aquí en el programa de Explorando Ando. ¿Cómo estás Jorge? Muchas gracias por recibirme. Y pues vamos a empezar este programa. Rodolfo va a presentar su película, su ópera prima, que es Última Oportunidad. Rodolfo, a ver, cuéntame para empezar, cómo fue esta migración de la actuación a la dirección, por qué te salió la inquietud de dirigir tu propia película, cuáles fueron las dificultades, qué fue lo que te motivó a ello. Pues mira, es muy larga la historia pero voy a tratar de resumirla. Yo en algún momento hice un, dirigí un cortometraje a como Dios me dio a entender con la ayuda de un amigo fotógrafo y mi idea era pues simplemente subirlo a YouTube y que la gente lo viera, era como esa la intención. Después estuve en una película y se lo mostré a un director y me dijo, bueno, no está mal pero pues la verdad es que te falta mucho por aprender y yo te recomiendo que si quieres dirigir, estudies. Entonces acabando esa película, pasó, no sé, un año que acabé la película aquella y me fui a buscar una oportunidad. Primero pensé en Estados Unidos, la verdad en México había, bueno en México sí había oportunidades, estaban las escuelas de cine, el CUEC y el CCC, pero era, es difícil que te acepten teniendo un perfil como el mío de actor, ¿no? Entonces, y bueno, y también ya estaba un poco más grande. Entonces decidí, bueno, más bien fue una cuestión del destino que me fui a vivir a España y estando allá me encontré con la oportunidad de estudiar guión y dirección y empecé a estudiar guión y dirección en España y de ahí pues regresé con toda la intención pues de comenzar a dirigir. No ha sido fácil, ha sido bastante complicado, tanto por cuestiones económicas como por cuestiones de credibilidad, cuestiones creativas. Yo creo que tengo, no estoy tan seguro, pero tengo entre 11 y 12 cortometrajes dirigidos y este es mi ópera prima como director. El primer corto que dirigiste, ¿qué título tenía y cuál es, bueno ahora que ya tienes la formación, la técnica de director, ¿cuáles fueron los errores que tú detectaste que dijiste, híjole yo pensé que esto lo iba, lo hacía bien de intuición y ahora me doy cuenta que es un gran error? Mira, a la distancia digo, por ahí igual al rato les paso el link porque sigue estando en YouTube el cortito, que no es tan cortito, dura como 15 minutos más o menos. ¿Qué temática tiene? Pues es la historia de un hombre que pierde a su mujer y entonces todo aparenta que la mujer siempre está con él y que él no le hace caso a la mujer, pero en realidad lo que pasa es que la mujer está muerta y él la ve y está con él acompañándome, entonces es un poco melancólico el tema y se me ocurrió actuarlo también, entonces ese fue mi primer aprendizaje, no actúes lo que diriges. Ok, primera lección para todos los que desean especializarse o en algún momento dirigir sus propios cortos, sus propias obras, no actúes lo que diriges. Bueno, hay gente muy talentosa como Clint Eastwood, como Mel Gibson que sí actúan y dirigen, pero yo todavía no llego a ese nivel. Bueno, si vas empezando, quizá especificarte en ciertas funciones hasta dominarlas puede ser de utilidad porque la dirección en sí es bastante complicada, tienes que saber de foto, tienes que saber de sonido, de arte, de montaje, también estás muy pegado a los de edición, entonces al guión… Te iba a preguntar, que ese era el tema que yo identificaba, me gustaría que lo ampliaras porque la inversión en cine siempre es una apuesta segura o es un riesgo total. Yo creo que en términos generales es un riesgo, casi siempre se le llama incluso inversores de riesgo, algunos son patrocinios, la mayoría del cine mexicano se basa en subsidios del gobierno, de lo que era INCINE y FIDECINE, ahora creo que se llama PROCINE y bueno la mayoría de las películas tienen apoyo de eso o tienen apoyo de la ley que es la 189, que es un recurso de estímulo fiscal, entonces de alguna manera pues las películas están a fondo perdido. Cuando una película se va a sala cinematográfica, pues es difícil que recupere porque la verdad es que la mayor parte del dinero se lo quedan los distribuidores y los exhibidores y el productor pues se queda con muy poca ganancia, pero como están a fondo perdido pues digamos que no les dañan sus bolsillos, eso no es estructura general, hay estructuras exitosas como por ejemplo lo que hacen los Derbez, lo que hace Marte Gareda, lo que hace algunos otros compañeros que lo hacen muy bien. ¿Que es comedia, como tragicomedia? No necesariamente, pero que simplemente están haciendo un cine que es redituable, ¿me explico? En mi caso es una película de un presupuesto muy bajo y que estoy apostándole a las plataformas, no me fui directo a los cines porque no tengo el dinero para llegar a salas cinematográficas por todo lo que implica la inversión de publicidad. En plataformas es un poco más sencilla la transacción y es más fácil de que entres a alguna plataforma o a varias plataformas y te integres a unos mecanismos económicos que pueden ser bastante redituables en algunos casos, si son bien llevados. Tengo el caso de un amigo que hizo una película con tres millones de pesos y acabó él sacando ya libre de impuestos y libre de todas las comisiones que tienes que dar, acabó sacando más del doble. Entonces, aquí la promoción, bueno porque podemos hablar… Palomix, te las doy para que las prueben. Aquí la promoción es la misma en cualquier país, vamos, la apuesta en los festivales, porque al final los festivales son para eso, son para comercializar las películas, para identificar algunas propuestas y evidentemente ir subiendo escalones para obtener algún premio o reconocimiento. Pero la promoción, en este caso, como tú dices, en las plataformas, sí es mucho más fácil, no quiero decir más económico, o sea, si es más fácil o tiene la misma complejidad de que anduvieras buscando algún patrocinio o alguna distribución en salas. Mira, esa es mi consideración, yo considero que es más fácil que yo te convenza a ti y a tus hijas y a ti y a tu novio de que vean mi película en la comodidad de su casa sin tener que pagar estacionamientos, sin tener que trasladarse, sin tener que salir de noche, sin tener que comprar palomitas, que la ven en la comodidad de su casa, a que tomen el auto, paguen el taxi, lleguen al cine, se estén ahí, inviertan dos horas de su tiempo, compren y gasten una cantidad que normalmente, que no gastarían ni el 10% si la ven en su casa. Entonces, en ese sentido, creo que la promoción es más fácil. Sí, es más fácil, pero por ejemplo, si yo quiero tener, porque digo, todavía hay tiendas en las que puedes, tiendas físicas en las que puedes encontrar películas. Si yo quisiera una de tus películas tenerla, no comprarla en las plataformas, porque bueno, la puedes rentar o la puedes comprar, pero si yo quisiera tenerla físicamente en un… DVD. Disquito, en un estuchito, mira, ese mercado no. Bueno, pues en este momento para mí no es un mercado, porque puede ser que la que, incluso no sé si esté mi película ya en la piratería, no lo sé, o sea, de repente uno se puede… ese mercado es distinto, es como la música, hoy la música pues toda se descarga en las plataformas y ya que se compra discos físicos. Digo, yo incluso, yo ya no tengo reproductor de DVD. Bueno, déjame decirte que las plataformas crecieron asombrosamente a partir de la pandemia. Todo el auge de Netflix, incluso de VIX, Tubi y tantas aplicaciones que uno descarga su celular, Pluto TV y muchas que nacieron a raíz de la pandemia, de la necesidad de que la gente pues no podía salir y veía en su casa pues la tele y las películas a través de estas plataformas, se dispararon para arriba. Bueno, es la percepción que nos dejó la pandemia. Sí, pero para nosotros los románticos de antaño, que nos gusta ver las cosas físicas, si a mí me gusta, o sea, si yo quisiera tener una película en físico de Rodolfo, a lo mejor en cinco años, me siento con alguno de mis amigos, no sé, algún familiar y me digan, oye, ustedes estuvieron… Sí, pues estuvimos en unos programas. Oye, yo era este cuate Rodolfo que está reconocido en Cannes, aquí y por allá, fíjate que sí, pero solamente podemos ver sus películas en línea. No habría forma de que sacaras unas 10 por ahí. Que también se volverían súper cotizables. Y las podríamos tener así como un recuerdo increíble. Eso sí, digo, eso es súper viable, o sea, mandas quemar unos DVDs o un Blu-ray, le haces un arte al disco, pero sería como algo así como una edición especial. Pues eso es lo padre, porque oye, eres productor, eres actor, eres guionista, además eres académico en la Facultad de Cine. Porque él dirige la especialidad, la primera especialidad en Latinoamérica, que tiene una especialidad de actuación en cine, porque como hemos visto en clases, la actuación de teatro es distinta a la actuación de TV, de los clásicos melodramas mexicanos. Y el cine es otro espectro dentro de la actuación. Entonces, es muy importante también la labor académica que estás haciendo al dirigir tú esta especialidad. Si están en su casita y van a ver series, no se olviden de pedir sus Palomix. Muchas gracias, Rodolfo, por acompañarnos. Estas Palomix son de sabor a algodón de azúcar, ¿cierto, Jorge? Sí, no están mal, me las estoy comiendo todo el programa. Aquí las dejamos. Y déjenme recordarles que ya se va a estrenar la película de la cual hablamos en la ocasión pasada, Influencia, 13 de octubre. No se la pierdan, va a estar en todas las carteleras de México, en Cinemex. Y vamos a seguir con el programa. Vamos a recomendarles una serie que me encontré en Netflix el fin de semana. He leído varias críticas al respecto y la verdad es que son positivas. Y esta vez, la verdad es que sí concuerdo con ellas. La película de la cual les hablo es Blonde. Esta está basada en la biografía de Norma Jean, que como tal fue el nombre real de Marilyn Monroe. Y pues nos narra en un ritmo distinto al que estamos acostumbrados como mexicanos la vida antes de que Marilyn Monroe alcanzara como tal la fama y pues el sex symbol que significó para su época. También se necesita como tal conocer previamente algunos datos de la vida de Marilyn Monroe. Yo siento que esta película está narrada como en un género de pieza y las actuaciones me parecieron increíbles. Está muy apegada a la biografía real de Marilyn. No vamos a ver a la Marilyn despampanante. A ratos vamos a ver algunos episodios de los estrenos de sus películas, como es La Comisión del Séptimo Año, El Príncipe y la Corista, también esta otra película que se llama Los Caballeros las Prefieren Rubias. Pero el 70% de la película pues narra de ese sentimiento que tuvo Marilyn pues precisamente por su pasado, por el maltrato que sufrió, por no haber conocido a su padre y pues la vida tan acelerada que tuvo a tan temprana edad. ¿Qué opinas de la serie, Jorge? Cuéntanos un poco cuál fue tu perspectiva. Pues no es que no me gustara y tampoco no es que no admire a esta niña Marilyn, pero considero que es buena película. es lenta en el contexto pues de que es una biografía, digo, no es una película de acción, no es una película de extraterrestres, no, o sea, es lenta en ese contexto porque va al ritmo de la historia con la que vivía Marilyn. Buena actuación, me parece buena actuación, aunque evidentemente la figura de Marilyn Monroe ante las cámaras pues es inigualable. A mí me sorprendió, la caracterización sí le da bastante similitud a físicamente como lucía Marilyn Monroe, la fotografía me parece muy bonita. También refleja mucho de la relación que tuvo con Arthur Miller, que también era director y cómo era una persona tan introspectiva, tan pensativa. Hay una escena en la cual Marilyn está en un casting y él ve su interpretación y realmente dice es que esa es mi musa, fue mi primer amor y la ve en ella. Entonces quiere decir que, bueno, ahí plasman que Marilyn Monroe en realidad sí tenía buenos dotes para la actuación, había estudiado, se había preparado en Nueva York y en varias escuelas. Sin embargo, bueno, los personajes que le daban casi siempre eran personajes de mujeres graciosas o simples y como que la encasillaron mucho en ese… Sí, denostaron su capacidad cinematográfica, su capacidad como actriz. Fíjate que no concuerdo contigo en la interpretación. Yo considero que la actriz que representa a Marilyn Monroe, a Norma le faltó, siento, bueno, he tenido la oportunidad de ver películas de Marilyn Monroe. Sí puedes distinguir a la Marilyn cuando está en escena y puedes distinguir a la Marilyn cuando está en pose ante los periodistas, como cuando le canta Happy Birthday, Mr. President a John F. Kennedy, cuando posa para la foto con los periodistas. Y otra cosa, cuando está en la actuación, yo no vi diferencia en la actriz que personificó a Marilyn Monroe. Yo sí veo mucha diferencia en la Marilyn original ante cámaras fotográficas y ante cámaras de cine. ¿Sabes? Ese punto es el que me gustó que se plasmara dentro de esta película Blonde, porque es difícil. O sea, bueno, ella tenía dos conceptos de sí misma, la Norma Jean que era realmente y de hecho le pedía a sus amigos más cercanos, a su esposo Artur Miller, que le dijeran Norma en su trato diario y cuando ya le llamaban para hacer las películas, para actuar, era Marilyn. Pero era como su alter ego, era como otra personalidad, una tercera persona que no era ella. Creo que nos quedaron a deber porque una fotografía icónica no puede ser tan simple en una toma. O sea, la verdad es que la toma dura menos de dos segundos y ya después de ahí sí le dan más importancia al escándalo que a la toma misma, ¿no? Digo, son perspectivas, cada quien hace lo que quiere cuando está grabando, pero esa es mi perspectiva como público. Las perspectivas, el cine es un arte y como todo arte, pues está sujeto a puntos de vista y a criterios, experiencias y demás. Pero Bestias en Brahma no es un arte. Bueno, para todos los que no sepan la lista, el top 10 de peores películas mexicanas, búsquenlo, suscríbanse al canal, por supuesto, y también síganos en redes sociales. En redes sociales estoy en Instagram como arroba guaufani, en Facebook como Estefania Franco la fresita de barrio. No sé, si tú quieras dar una recomendación. Pues sí, claro, por supuesto, que pidan sus palomitas de Palomix, tienen muchísimos sabores y la verdad es que están bien ricas, estas son sabor algodón de azúcar y pues las pueden pedir en el teléfono que les aparece en pantalla. También podemos pedirlas físicamente porque tienen varias sucursales, una está aquí muy cerca de la Roma. Es cuestión de entrar a la página de Facebook de Palomix y ahí van a encontrar pues todos los datos. Sin más, pues yo creo que ya nos despediríamos. El próximo programa del próximo lunes no se lo pierdan porque vamos a tener invitado especial, vamos a hablar de algunos cortometrajes y géneros cinematográficos. Jorge. Pues muchísimas gracias, Fanny. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta el próximo lunes. Yo soy Estefania Franco, la fresita del barrio y pues ahí nos vemos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.